Música Música Hoy vamos a introducir el primer lugar, quien conoce hoy en día, y estamos en casa. Este es Nihar Maček. ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! En cada podcast, vamos a comenzar con la voz. ¡Hola, hola! Y en y en gulj que no se Josejo en parte. Tej, ¿y nostrujo? Para mi es que una cosa de ti que nos? Te nena porque son Jordan Enkay, Reverse, Shattered, Backboard, que soy Jordan en parte que Rodan en parte del de la obra. Es no es original en Colorway, en pero Reverse, así que son solo ne Warzone en parte del. ¿Tres? Danos en parte del de la obra. ¿Crees que si, seguramente? No, podemos poderlo. ¿Crees que si, seguramente? ¿Crees que si? ¿Crees que si? Me dice que no se lo probé. ¡Para esta. ¿Crees que si, seguramente... ¿Crees que si? ¿Lakiramos? ¿Por qué no se? No sé. ¡Masi! Es que primero que tenéis que estar en la casa. En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, en cenar la casa. y en el material y en todo. Luego me dijo que hoy me gustaría tener más acción. Sí, porque en el principio no son ni los resellers. Sí, sí. Es mi bueno, es que es muy bueno que se lo hicieron. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mejora la menina en la casa, pero sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. En primer lugar se fue en el Omar, que son en el Oshin, así que denom, ¿cómo se fue todo? ¿Cómo se fue inspirado en ese momento? Se fue empezando en el primer lugar, 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 en el primer lugar. Con un par de países, ¿qué haría de la América del Fondo? No, 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 yo no, tuve que comprarlo en Estados Unidos, en Londres, en Slovenia, en los Estados Unidos, en el país, en el estado, en el estado de la República. En el país, 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 en el país. y después de hecho. No es tan solo. Sí, pero es tan solo. Sí, pero 2015 en Hong Kong, cuando ya está en Hong Kong, cuando ya está en esta sneaker game y el hype, como todo se hable. ¿Te vas a estar ahí? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Te vas a estar en el juego? Sí, sí. Sí, sí, me impresionólo. Hong Kong es muy bien, porque me está en el sneaker. Pero también es algo más intenso. Sí, pero si se trata. ¿Quieres que brujo? En Taiwan, algo que si te compro. En el horno shop, en el chico, en el trado. Vargamos en tronco. No es un retailer, pero también reseller. Mentre también se sabe que estoy en un par de letras. En él hablamos con los soldados y en la compañía que no hay nada más para vender. todos no sobran, todos no sobran, que no sobran Jordan Petka y en una mujer, que no sobran kaj Petka. Luego se ponemos una ponemos en una słuja, y en un par de acuerdo, cuando pillan se va a dar esta par. Te sobran en tuyo, tu es tujo, tu es tujo. ¿Te sobran en tuyo, todas esas cosas de ahí te y en tujo? En tuyo, es decir, te sobran en tuyo de 265 dólares, en tuyo, en tuyo, en tuyo de 240 euros. OZ. En tuyo, de acuerdo. Pero en tuyo, te sobran en tuyo, entonces me hubo un buen empatio. podemos tener la venta. Sí, sí, sí. Se llama en el Amazon en el Amazon. Sí, ya. Sí, sí, ya. Sí, sí, sí. Pues que el mercado es bueno. Mejor de hecho está en el Amazonas. Tienes que me gustar, ya, 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 ya se lo me guste. Sí. Sí. No sé si veste, ¿qué es esto? Estamos en Foot Locker en Spunca, en Spike Lee. Están en Nogi. Están en Nogi. Están en colaboración con Jodlan. En Spicey. Segui, en primer lugar, tienes una edición. Segui, ¿qué te preguntan? Sí. Spike Lee es muy importante para Jodlan. Si se recuerda en Do The Right Thing. Segui, ¿qué es lo que se llama? En mi caso, ¿qué es lo que se llama? En Projka, en mi caso, en Fátima. ¿Cuál ima algo de las selecciones? ¿Cuál es de la colección? Sí. No sé, mi hez. Si no, si no, ¿qué es lo que se llama? ¿Cuál es la clave en el de octubre? En el de octubre? Cuál es de octubre. ¿Cuál es el de octubre? ¿Cuál es el de octubre? ¿En miércio? ¿En miércio? En miércio. ¿Cómo se lo haces? En miércio. ¿En miércio, en miércio. ¿En miércio, ¿no se puso en miércio? ¿En miércio, no, ¿no? ¿En miércio, no? En miércio, no, pero si es por aquí. Lo vamos a ver. Pero, que es que soy Jordan, que es porque no es un problema con el nobo y tiene muy grande. y en el equipo Jordan es el mejor domingo, y en el equipo se va a ser muy bien. ¿Como en Italia? No, 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 no. Cuando llegamos primero en América, en el año 1996, en el equipo de Chicago, en el equipo de Chicago, en el equipo de la NBA, en el equipo de Chicago Jazz, mi quedo, creo que por tanto de la zona, ¡ah! Ok, eso está ok. Además en la semana en el fin de la tuerca en el trenamiento. Que es lo que nosotros nos quedan. Pero ya está en el jardín, fue en el jardín, Me encanta. Nech ben en selecto. No, no, no. No, no, no. Sólo en el resultado. En el resultado, en la vida. En tuve, en el resultado. Mi a la vida. En tuve que te, en tuve, en tuve. Te, en tuve... Y en tuve, ¿Jordán fue conocido en el fluegame? ¿Ale fue el segundo leto? Sí, fue el fluegame. Sí, sí, fue el segundo leto. Ok, si habló de los mejores Jordán, ¿si lo ha dicho? En, tres, cuatro, cinco. Sí, tres, cuatro. Si, ¿no? No, ¿no? ¿ WordPress? No, ¿no? ¿No hay que o bien? ¿Ten que hay que el crecimiento? Enco. ¿X, ¿no? ¿A quién ¿aaaa? ¿Tienes que no? ¿Tubin, le dneselo a ser? ¿O quien te coloco en el crecimiento en el crecimiento? ¿Vale por au? ¿Ahora, los dos comentarios. Enco, la. ¡Joder, no! ¡Yup, a la cita! Ah, vamos a ver. We're going a ver. Estamos en 26 años. ¿Ten mas ya? Así. Ya, voy a ver. Esperamos, vamos a ver. ¿Dale? ¿Me debo? ¿Dale bien, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Se en el Grill Retail? Estoy en la lista de la casa, estoy en un par de la casa. Pero ya que a nadie se me coloca en la casa, porque no me этом no me podríamos. Ya no me lo compro, así me prendí cuenta de la casa, ya me trajo y luego de la casa de la casa. ¿Te aparecen que vieran los te? ¿Estas vendiendo? Pues acá e diante la entrada, es la casa de la casa de la casa. Con suda, intento de la casa. ¿De la casa? Voy a dedicarle para, de acuerdo. ¡Muy chata lo! ¡Talese la! ¡Muy chata lo! ¡La armazón, debajo de atrás, todo. Yo soy el tijo, es un majo de destop. ¡Susión barra, mi joven, además de afuera pe'. ¡Porque lo mismo! Sí, sí sí sí. Sí, sí sí, sí sí. Sí, sí. Casi se puede ver. Estudié, son los de uno, ¿no es un comportamiento muy malo? Sí, sí. Simplemente. Este es muy bien. Estudiante. Estudiante. Porrébmeme si. Te ves bien. En este momento estaba grabando a tu dos mil . Está bien, gracias. No, en mi ringanario. Sí, sí, sí. In la escena de Jonecita. ¿Comes en la escena de Jonecita? Ni rato. Tudia, pero también se lo que sepravlaba. ¿Ale, ¿no? No, sí. Ah, sí. ¿Como como comunidad? ¿Se ponen, como ven, ¿no? No, 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 no. Sí, pero cuando vas a ver el kilómetro en el resto, sepase en el easy, definitivamente. Sí, pero cuando en New York, cuando sepase en el hielo con 4, sepase en el nudo, no me pade en el noge. Easy. Sí, definitivamente. Confe. En general, confe. Se ha empezado a un par de los que no se ha empezado. No, pero no. Monochrome. Sí, eso es un boost. Easy es mejor que más. Es mejor que más. Me mejor que más. Entonces para una pregunta. ¿Como no se ha dicho en el modelo, si se ha dicho en el modelo, en el modelo, en el modelo, 4, 4, 5. Definitivamente, el chrn y de chabel, Chicago bar, OG, 4, 5, 5, en primer lugar. 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 6, 5, 5. Ahora, es un poco de la vida, tu estes jugando en basket, ¿estas jugando en basket? ¿Tienes jugando en basket? Dončičev je vsaj, ta noved, 36. Amor negram več basket, niti niti sprem tukaj malo? Ne, zdaj, ko si gležem, nekje letno zdaj znamo, ne smemo delati športo v žogo. Ok, ok. Dončičev imaš mitke, imam mitke, 36. Mitke so... Poveč so tukaj, so tukaj. Poveč so tukaj. Evo tukaj so, to su 36. To se pa modre, ne? Luka, domčič, čakamo na podpis, nema da gledaš en epizod. In to imaš 35, kaj se so modim, ne? Tukaj pa je to. Tukaj pa je to. Ej, še... Tukaj pa je to. Tukaj pa je to. To so prve... Prve, prve, ja? Prve. Ja? Mit so lepe, ne? To so prve, Signature, ne? Player, player. Čekaj, rekel si, ne? Zdaj imamo dobili podpis od Dončiča, ne? Tako, ja. Kjer je prveš to prve? Ja, seveda mitke. Mitke? Lepo. Tukaj so lepo se gore nadpisati, ki so dost bele. Ruka, Ruka, ja. Čakamo. Čakamo tukaj podpis. Zdaj to ameriško sceno in to demal povenom v Sloveniji. Mislim, kje se je to začelo? Jitr s pom, ti si malo strejša generacija od nas. Tudi mlajše bojo kot ti pač slišal. Kako se je to vse skupaj začelo? Ker zdaj vedemo, da počasi nek hype naraščo v Sloveniji, ni še po moje, ni še prišli nek pik. Ampak, kjer so li te začetki? Kako se je vse skupaj začelo? Začelo se je, da mislim, ok, pa smo zdaj Toma Šport, ampak začelo se je z OneWay-om. Oni so v bistvu prvi džordake dobili, pa 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 pršel v gross basket. In oni pač s svojo ponudbo dejansko so nekako, se mi zdi, začeli to celo sceno. Vzeli to celo sceno, ja. Sam se prvi rad ko roli nekem tu lokacija, ali te bo prej? Ne, to je bila še v bistvu. Prva trgovina. Ne, če bi v gross basket. Ja, mekna trgovina. To je bilo, mislim, da tam bliz dvorane. Ja, tako, da, pač mekna trgovina, še skupaj, mislim, spomnim tako, sami škatle so bile vse posod. Ne, če. Kaj smo pa res? Mislim, da so tole pri njih najprej kupal. Prve? Ja, ne motam. Prve, nisem leti, le prve, čak. Nisem. Jasna bit, ja. Najse. Potem sem pa odkornil, jaz je zdaj vsi poznamo trgovino narodnikov. V bistvu založenji so zelo dober, da odbivajo relise. In pa se je to vse začel, sicer prva leta je bilo to, to si prišel na reliz v trgovino, so te čakali, parih si jih vzel, zdaj pa to. To, kar se je v parih leti zelo. Moje glede zgodbe, smo zvedli kar dosti. Jedino, če nam poveš, kakšne, kire ste najljubši čele zanosi? Ko? Kire bi zdaj rekel, da gremo van in vzal? Najljubši so Jordan Kanker. Najbolj odobne bom pa rekel, to je v Easy 350, to je definitivno problem. To, kar je Adidas boostom naredil, vse poklada nikaj. To je design Kani West. Sicer, ko so prve prišle enke, 350, so bi bile grde. Zmaš kakšne te odbi? Ne. To pa ne. Mislim, Easy mi res takrat ni bil šeč. Takrat so razdela slabo. Takrat? Takrat je bilo slabo. V1 je bil tako, ful slabo. Tudi Kani ga ni hoto. Tudi Kani ga ni hoto. Ni hoto med to. On je pol, zato je naredil dvojki. On je šel drugo, on je šel naprej, je rekel, to ni to. Se ni počutil, to sem izigaj. To sem izigaj. Mi je to nič ne vemo. To bom posledal zgrediti. Takrat. Seš, po mojem neč se nekako lahko zaključimo tle. Zaključimo tle. Po mojem imamo še kaj in bomo naredili še kakšne intervjuičke, da malo ljudje še teši. Seveda. To sem velj spoznanja, ker regljeno imaš 200 paro plus, je tukaj nekaj imen v Sloveniji. Top tier se lahko reče. Ne vem, mislim, poznam tudi določene izbiratele, ki imajo večjo število. Tako da ne bi se dal zdaj v noben vrh, ampak ja, sem pa nekako ponosen na to, kar sem naredil. Ja lej, si lahko nosil si naš prvi gost. To pa sem. In potem pa bomo iskali ta malka malo več. Sam in tak ti boš... Naš prvi skromnik skromnik. Skrada lej. Lepo domačil smo prišli let že zjutraj, lepo kavico nam spuha. A ne? Ja, treba postrež dostanje. Ja, vsej prav, vsej prav. Ej, tenki smo si napovedali sklodbo. Hvala, da si prišel. Hvala, da si povedal vse. In mogelite hvala, da jim v polo drugih izgleda. Tako da. Srečno. Hvala. Srečno. Hvala. Hvala. Hvala.